Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede huir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede huir Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tiene Jesús está aquí Si tú quieres le pédate en ti ¡Gracias! Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón que sabe decir Santo, santo, santo eres tú Le puedes sentir a tu lado en ese mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tiene Jesús está aquí Jesús está aquí Y si tú quieres le puedes sentir Le puedes sentir Le puedes sentir a tu lado en ese mismo instante Le puedes sentir Le puedes sentir a tu lado en ese mismo instante Le puedes sentir a tu lado en ese mismo instante Le puedes sentir a tu lado en ese mismo instante Le puedes sentir a tu lado en ese mismo instante Al corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres oír venir Eres como el viento Que no avisa Cuando sopla y trae brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón Vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón Vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Tu vida dio Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder Tu poder me ha fluido Abre el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Cuando empieza la mañana Por si quieres oír venir Eres como el viento Eres como el viento Que no avisa Cuando sopla y trae brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón Y mi corazón Vuelve a latir Ven y se renueva Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón Vela por ti Porque te esperas, vuelve a venir Espíritu de Dios, ven a mi vida Como lluvia que tardó, y al desierto irá adiós Desciende sobre mí, como la brisa Que destile sobre mí, tu poder en mi afluir Espíritu de Dios, ven a mi vida Como lluvia que tardó, y al desierto irá adiós Desciende sobre mí, como la brisa Que destile sobre mí, tu poder en mi afluir Espíritu de Dios, ven a mi vida Desciende sobre mí, como la brisa Desciende sobre mí, como la brisa Entre tus manos, está mi vida Señor, entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir, para vivir Entre tus manos, confío y sé Si el grano de trigo no muere Si no muere, solo quedará Pero si muere, en abundancia dará Un fruto eterno, que no morirá Señor, aquí estoy frente a ti Para entregarte mi existencia Porque gracias a ti, pude comprender Que si estoy en este mundo Es para cumplir con una misión Tanto tiempo que viví en vano Tantos minutos, tantos minutos Tantos minutos, tantas horas Todos los días, tantos años Subidos en la oscuridad Disfrutando a mi vida Disfrutando a mi manera Disfrutando a mi manera Del mundo falso En que he vivido Pero hoy, la luz maravillosa De tu amor, ha brillado en mi alma Hoy he comprendido Que si estoy aquí Es para multiplicar Ese mensaje maravilloso De tu bondad infinita Tómame entre tus manos Y recoge mis pecados Toma mis cargas y mis culpas Y sobre todo Dame la oportunidad De vivir plenamente Sí Señor Tómame entre tus manos Condúceme Guíame por el camino De tu misericordia Para que cuando llegue a ti Y te miro de frente Sea para glorificar tu nombre Y exclamar Que soy feliz Sí Señor Soy feliz Porque he vivido nuevamente Gracias a ti Señor Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confió mi ser Entre tus manos Confió mi ser Entre tus manos Jesús es mi pastor, nada me faltará, todo por el amor, que Él me tiene y me da. Padre nuestro que está, aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo, con la fe que yo tengo, porque yo sé que es bueno. Alabarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Señor, yo quiero orar por ti, con todo el corazón, Dios quiere eso de mí, de todos y de amor. Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo, porque la fe que yo tengo, porque siempre fue bueno. Aleluya, 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 Aleluya. Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, yo sé que siempre es bueno. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me dices, lo miraré por ti. No tienes que buscar a nadie más, no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí está mi hora, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero invertir, aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. 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 A mi vida pasada, ayer le dije adiós al pecado que a mi vida agobiaba Y es que hoy encontré un salvador Jesús llegó a mí y me llenó De su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lástimas, me dio lo que tanto anhelaba Quito la soledad y ahora es él quien me acompaña Quiso brillar su luz y yo de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz ¡Gracias! ¡Gracias! Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que tanto anhelaba Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que tanto anhelaba Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que tanto anhelaba Y de su amor y de su amor y de su paz Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que tanto anhelaba Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que tanto anhelaba Jesús precursor y me dio lo que tanto anhelaba Jesús profiga moon Gracias por ver el video. El poder del cristiano está en la oración, el que cree constante venera en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús y Cristo nos dijo orar siempre siempre porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá a tus pies y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Y ahora el serdiente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mar querrán destruirte y tu fe herirte pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá a tus pies y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Y ahora el serdiente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mar querrán destruirte y tu fe herirte pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que cree constante venerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús y Cristo nos dijo orar siempre siempre porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá a tus pies y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Y ahora el serdiente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mar querrán destruirte y tu fe herirte pero no podrás. Las fuerzas del mar querrán destruirte y tu fe herirte pero no podrás. Las fuerzas del mar querrán destruirte y tu corazón, las fuerzas del mar querrán destruirte y tu corazón. Música Si Jesús viniera hoy, que cuentas le ibas a dar Si viniera hoy por su pueblo, y tú preparado no está Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad Tú lloras a ser en vano, si él viene y tú listo no estás Música Búscale Búscale ahora que hoy es tiempo No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá muy bien Te buscas hoy y cuéntate nada Sé que se vive, aseguro con él Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a él Lo que sea, él te lo entiende Porque él vino y fue humano también Música Búscale 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 Cuéntate, dará, de que se vive más tranquilo con él Búscale, búscale hora que hoy es tiempo No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será Búscale, te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy, cuéntate, dará, de que se vive más seguro con él Búscale, búscale hora que hoy es tiempo No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será Traía el corazón herido, yo herido de mi cabeza Me había herido el enemigo a punta de sus aretas Por poco pierdo la vida Me embargaba la tristeza De pronto salió un amigo, me hablaba con gran firmeza Me dijo Cristo te ama, también quita la tristeza Si el diablo te tiene herido Desde ese mismo momento le entregue mi vida entera Jesús, salgo mis heridas Y tengo la puerta abierta Para llegar hasta el cielo Cuando Dios me llame a cuentas Amigo, que es lo que esperas Que sigues con tu tristeza Si el diablo te tiene herido Y quiere que tú te pierdas Y llevarte al mismo infierno Hoy darte la media vuelta Y dile con gran firmeza Yo voy a servirle a Cristo Tú vete con tu problema Yo quiero gozar mi vida Yo quiero gozar mi vida Gozarla pero bien buena Desde ese mismo momento Le entregue mi vida entera Jesús, salgo mis heridas Y tengo la puerta abierta Para llegar hasta el cielo Cuando Dios me llame a cuentas A pesar de mis defectos Mis errores y conceptos Tú me amas Tú me amas Si confieso mis pecados Yo sé que son perdonados Tú me amas Y por eso no te olvido Porque sé que no merezco tanto amor Y es por eso que te adoro Y junto a la cruz yo lloro Mi dolor Que amor es este Que ni puedo evaluar Que amor es este De reír y de llorar Te doy mil gracias Oh Dios mío por esto Que murió en mi lugar Que amor es este Que trasciende la razón Y que a pesar de mí Me da paz y perdón Y aún me da la vida eterna Por Jesús En el día de la resurrección Que amor es este Que a pesar de mí Que a pesar de mí Me rescató De mi sucio pecado El amor Con su sangre vertida En la cruz Que amor es este Que a pesar de ti También te amó Y dijo que dos mil Años después Jesús nos ama A pesar de los dos ¿Qué amor es este Que ni puedo evaluar Que amor es este De reír y de llorar Que dos mil gracias Oh Dios mío por Jesús Que murió en mi lugar Que amor es este Que trasciende la razón Y que a pesar de mí Me da paz y perdón Y aún me da la vida eterna Por Jesús En el día de la resurrección Que amor es este Que a pesar de mí Me rescató Que mi sucio pecado El amor Con su sangre vertida En la cruz Que amor es este Que a pesar de ti También te amó Y dijo que dos mil Años después Jesús nos ama A pesar De los dos Gracias 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 Señor Por amarme tanto Gracias Gracias Aquí estoy Señor Te oiré Cumpliré Jesús Tu voluntad Aquí estoy Señor Y háblame Tu mensaje Es mi salvación Aquí estoy Señor Escucharé Tu mensaje Que a todos daré Corazones muertos Salvaré A todos los hombres A todos los hombres Liberaré Quiero oír tu voz Y alabarte Saber que tuyo es mi corazón Y poner mi vida En la tuya En la tuya Y saber que todo Tuyo es Quiero oír tu voz Y alabarte Saber que tuyo es mi corazón Y ponernos todos En tus manos Y saber que el mundo Sagro es Aquí estoy Señor Y mírame Solo un hombre Solo un hombre Es lo que yo soy Pero tú me quieres Y me llamas Aquí estoy Señor Si aquí estoy Quiero oír tu voz Y alabarte Saber que tuyo es mi corazón Y poner mi vida En la tuya Y saber que todo Y saber que todo Tuyo es Quiero oír tu voz Y alabarte Saber que tuyo es mi corazón Y ponernos todos En tus manos Y saber que tuyo es mi corazón Y saber que el mundo Salvo es Quiero oír tu voz Y alabarte Saber que tuyo es mi corazón Y poner mi vida En la tuya En la tuya Y saber que todo Tuyo es Quiero oír tu voz Y alabarte Saber que tuyo es mi corazón Y ponernos todos En tus manos Ayer me sentía muy triste Yo ya no quería vivir Tantas confusiones Había dentro y fuera de mí Y Dios nunca me abandona Él quiere que sea feliz Oye sus palabras Sus mandamientos Debes seguir No quisiera nada Que no pueda venir Él es la verdad Y la luz No hay otro nombre Que pueda salvar Que no se ve Jesús Él es en la puerta De tu casa por amar Esperando que quieras abrir No hay otro nombre Que no sea Jesús Si tú quieres ser feliz Yo quiero cantarle a Cristo Porque Él es mi salvador Él vivirá siempre Metido dentro de mi corazón No quisiera nada Que no pueda venir Él es la verdad Y la luz No hay otro nombre No hay otro nombre Que pueda salvar Que no sea Jesús Él es la puerta De tu casa por amar Esperando que esperándole Que no hay otro nombre Que no sea Jesús Que no sea Jesús Si tú quieres ser feliz Yo quiero cantarle a Cristo Yo quiero cantarle a Cristo Porque Él es mi salvador Él vivirá siempre Metido dentro de mi corazón La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video El racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos fritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos fritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor En la mesa de Dios se sentará Como hijos su pan comulgará Una misma esperanza caminando cantará En la vida como hermano se amará Una misma esperanza caminando cantará En la vida como hermano se amará Una espiga dorada por el sol Un racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor